Bueno, soy Don Francisco y por supuesto tú sabes que la marca más importante eres tú. Tú eres el 70% de nuestra Teletón. La UNIAC también nos ha querido colaborar, no quiere estar ausente y por lo tanto los invito a que sigan la transmisión el 27 y el 28 de noviembre. Recuerda, la Teletón la hacemos todos y también por la radio de UNIAC. Son millones de razones para hacer...